¡Guapo! Yo también puedo hacerlo, ahora la palabra me la dices tú. Explicación. Te la doy, porque te explico lo bueno que soy. Así de claro la improvisación. Que tú hayas pasado de ronda, eso no tiene explicación. No tiene explicación, desde luego, pero sabes que yo domino la flebe. He cuidado, tú eres Henry Stoteles, pero estás pasado de moda porque ha venido a explicarte ahora Hegel. Así de claro, chico. Hablamos de filosofía, entonces sí que te lo explico, desde luego, porque sabes que yo tengo la actitud, tú suenas a Atún, mientras yo suena a David Hume. Vale, ok. Si hay que hablar de filosofía, mira qué tontería en la que se mete este día. ¿Sabes qué pasa, hermano, que al hablar Hegel decía que la mente es un papel en blanco, como la tuya al rapear? ¡Ah! Así de claro, mira cómo lo rapeas. Manos arriba porque este ya se cachondea, pero manos arriba que escena más fea. Eso te pasa cuando en Aristóteles te habla de filosofía, yeah. De filosofía, desde luego, no lo entiendo, porque sabes que yo vengo aquí y no me vendo. Eh, cuidado, yo soy más bien como protágoras, porque precisamente la mente la entiendo. Es una chispa que tengo que encender, yo lo hago así, no lo quiero vender. Cuidado, no me puedo extender, porque siendo infinito, tú solamente eres finito y yo te puedo comprender. Vale, el nota se hace el intelectual, pero en el fondo todos sabemos que es un subnormal. Y digo que este es un subnormal, porque en realidad nunca probó filosofía en selectividad. Así que da igual, se lo está inventando todo, estaría suspenso en mi clase este mongolo. ¿Qué quieres que te diga en realidad? Eres como el Sócrates, solo sabes que no sabes na. Solo sé que no sabes na, pero yo fluyo como un río, todos los ríos fluyen como Heráclito. Yo lo hago así, despacito, cuidado chico, porque sabes que mi mar de plástico es de Almería. A mí ya no me rías, desde luego, porque sabes que yo bien que te lo explico. Hablas de la selectividad, en lo que utilizan las tías contigo, que son selectivos. ¡Última! Ey, última, termino yo. Bueno, no pasa nada del tema de la improvisación, ey. Compadre, aquí las cosas como son. Yo soy empírico y tú no me explicas a base de la razón. Si es que es demasiado notable que yo saque notable y que aquí yo soy insuperable. Hermano, les voy a explicarlo, que si me llamo en Aristóteles en batalla será por algo. ¡Tiempo! En Aristóteles, trácalas, trácalas, en Aristóteles. Jurado, me lo dais en 3, 2, 1... Pasa en Aristóteles, pero ruido para trácalas. En Aristóteles, jurado, me lo dais en 3, 2, 1...